hola hola bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí nos encontramos una vez más en la tienda de walgreens voy a compartir con ustedes mis compras que me hice muy buenas ofertas que tenemos esta semana pero les quería compartir mis ofertas nada más que iba pasando por el pasillo y vi etiquetas amarillas en los juguetes ya saben que las etiquetas amarillas quieren decir que son productos en rebaja hay muchos bueno había más o menos en juguetes había carritos este de las muñecas l o l de las muñequitas de la cabitón house había carros tractores bebés muchas cosas y el álex ahí estaba yo quiero ese y yo le voy a pedir esa santa y yo quiero que santa me traiga este y plis y plis ay si tú pides a la santa a ver si te lo trae ay no y el santa claus ayer andaba a corre corre por una tienda y por otra tratando de ya tener todos los los regalos listos a los hubieran visto pero bueno nada más que les digo esas ofertas estarán vigentes hasta el día sábado 23 de diciembre y como les digo hay productos en rebaja como juguetitos y eso si ustedes son de las mías y van y compran todo al último minuto pues aquí están unas este opciones primera opción primera opción primera oferta que me voy a hacer van a ser para los productos olay esta semana están en una promoción cuando compras dos te van a regresar una catalina de cuatro dólares acuérdense que no hay límites con walgreens no hay límites y tampoco vamos a estar usando cupón bueno yo no tenía cupones y creo que tampoco hay cupones para usar pero bueno yo me voy a llevar uno de estos de siete dólares y me voy a llevar unas barritas esta sin el precio de 8 29 por las 12 va a ser el total de 15 29 ahora este si ustedes bueno no sabían tenemos una promoción en walgreens que dice cuando gastamos 15 dólares en selectos productos de png nos van a estar regresando una catalina de 5 dólares más aparte acuérdense que nos van a estar regresando 4 dólares en la catalina por comprar dos productos de estos de olay así que tienen precio de 15 29 por los dos es lo que nos toca pagar pero nos van a estar dando la catalina de 4 dólares por comprar dos y la catalina de 5 dólares por gastar 15 dejando los dos productos por 6 29 o solamente 3 dólares y 14 centavos cada uno y esta compra se puede pagar con puntos si ustedes quieren hacerse sus compras por separado pero como les he dicho muchas veces aquí en mi tienda de walgreens solamente me dejan hacer dos transacciones son muy amable las cajeras pero solamente me dejan hacer dos transacciones así que le tengo que pensar muy bien en las ofertas que me quiero hacer así que esta oferta de olay la voy a combinar con este cómo se llama los productos de jabones de la marca gain si estos que están aquí son parte de una promoción que dice cuando compramos dos nos van a regresar una catalina de un dólar este y tienen precio en especial de 1 99 así que si yo me llevo 2 se va a ser el total de 3 98 no tengo cupones para usar esos 3 98 se pueden pagar con puntos claro que si nos están regresando la catalina de un dólar dejando los dos productos por 2 98 los dos o solamente un dólar y 49 centavos cada uno así que esta va a ser mi primera transacción y yo tengo tres cuentas con la tienda de walgreens en no se puede andar platicando con la cajera puse el número de otra tarjeta que no era la tarjeta que iba a usar tengo tres cuentas y en una cuenta solamente tenía cinco dólares en walgreens cash y dije bueno me la voy a hacer de esta manera para usar 10 dólares en walgreens cash nada más que puse el número que no era y ni modo de decirle ay me equivoqué de número puedo poner otro pues no chicas no me iban a dejar hacer eso pero bueno usé la puse la el número de la cuenta que tenía cinco dólares en walgreens cash hay por andar volando lengua con la cajera pero miren me regresaron mi dólar de los jabones gain el de cuatro de los olay y el de cinco dólares por gastar 15 dólares en selectos productos de png y esta fue parte de olay así que este y luego también con esta me regresaron un gasta 25 te vamos a regresar cinco dólares en walgreens cash así que me voy a gastar mis catalinas con esta oferta que dice en selectos productos crest or ob tenemos una promoción estos que están aquí de precio tres dólares cuando compramos dos nos regresan una catalina de tres dólares así que voy a agarrar un cepillo de tres dólares cupón digital de dos y me voy a llevar una pasta tres dólares cupón digital de dos dólares así que por los dos productos se hace lo de seis dólares descontamos cuatro dólares en cupones nos toca pagar dos dólares nos regresan la catalina de tres dólares así que pagamos dos nos regresan a catalina de tres dejando estos dos productos completamente gratis con un dólar de ganancia estos dos dólares te pueden pagar con puntos claro que sí y te van a regresar tu catalina de tres dólares pero esos productos son parte de la misma promesa gasta 15 y te regresan la catalina de cinco dólares pero pues como tenemos que gastar 15 aquí solamente llevamos seis dólares estos productos los voy a combinar con estos tipos esos tipos también califican en la oferta gasta 15 te regresan 5 y tienen precio de 12 99 así que para estos tenemos un cupón digital de tres dólares y pues como les digo voy a hacer la oferta de gasta 15 me regresan 5 un shot por cada vez que diga hasta 15 te regresan 5 y van a ver que van a resultar en el piso pero bueno en los tiepados 12 99 el cepillo tres dólares y la pasta tres dólares por los tres productos se hace lo de 18 99 ahí me pasé unos dolaritos pero no pasa nada 18 99 descontamos el de tres dólares de los tiepados dos dólares de el cepillo y dos dólares de la pasta me toca pagar 11 99 se puede pagar con puntos claro que si pagamos esos 11 99 me regresan la catalina de cinco dólares por gastar este hacer la oferta de gasta 15 te dan 5 y luego me van a dar la catalina de tres dólares por comprar los dos productos de cepillo y la pasta así que pagamos 11 99 pero me regresan cinco dólares y la otra de tres dólares dejando los tres productos por 3 99 o solamente un dólar y 33 centavos cada uno oferta buenísima para que pasa o podemos decir que los tipos nos salió 3 99 y la pasta y cepillo gratis como ustedes quieran pero esta oferta está buenísima nada más que les digo que la señora y quería quería usar su este gasta 25 para que me den cinco dólares en alguien es que acuérdense que también voy a usar esa catalina y aquí entre los tres productos ahorita llevo lo de 11 99 así que me falta este me falta a ver dejen les digo cuánto 6 dólares y un centavo para llegar a lo mínimo de 25 dólares pero es el bueno si ustedes si quieren hacer una oferta el que les esté regresando algo bueno pero se acuerdan que les dije la semana pasada que tenía los niños enfermos y que no sé qué se me acabó la medicina que tenía y dije bueno no vaya a ser una de malas que se me vuelvan a enfermar y ahí estoy comprando medicina a precio regular como lo tuve que hacer la otra vez así que me voy a llevar una medicina como pueden ver este el Tylenol de la marca Walgreens está en especial nada más que este bueno yo les he dicho antes que yo la medicina que les doy a los niños trato de no dárselos con cómo se llaman colorantes creo que así se dice como aquí dice tie free no tiene el colorante rojo 40 ese colorante es muy malo para los niños así que yo me voy a llevar esta de genexa que tiene precio de 8 99 si me hubiera querido llevar la de Tylenol hubiera salido más económica pero miren los ingredientes a comparada de las otras medicinas esta medicina es muy muy buena esta marca genexa se las recomiendo si ustedes son un poquito más este cómo les diré más cuidadosos de lo que están consumiendo los niños les recomiendo mucha esta medicina pero si no no pasa nada ustedes tranquilas yo nerviosa así que les digo que voy a usar la de gasta 25 para que me den 5 dólares en Walgreens cash así que tengo la genexa precio de 8 99 el cepillo 3 dólares la pasta 3 dólares y los cipads 12 99 por los cuatro productos se me va a hacer el total de 27 98 voy a descontar lo de 3 dólares de los tie pods 2 dólares del cepillo y 2 dólares de la pasta aquí me toca pagar 20 dólares y 98 centavos pero me van a estar dando la catalina de 5 este si la catalina de 5 dólares por la oferta de los png gasta 15 te regresan 5 de los tie y los este cepillo y la pasta me van a estar dando la catalina de 3 dólares por comprar los dos productos de cuidado oral y me van a dar 5 dólares en puntos por gastar 25 del perk gasta 25 y me dan 5 así que después de la catalina de 5 la catalina de 3 dólares y los 5 dólares en Walgreens cash estos cuatro productos me quedan por 7 98 dividido entre los cuatro a un dólar y 99 centavos cada uno y como les digo bien si ustedes quieren hacerse nada más los tie pods con los cepillos pueden pagar con puntos y perfecto nada más que yo les digo que no me quiero quedar después y medir ocupar la medicina y luego tenerla que ir a comprar a precio normal mejor aquí la meto con un perk y la saco un poquito más económica y voy a estar rolando las catalinas que me dieron de la primera transacción para no tener que pagar tanto a la bolsa porque la señora se le venció una catalina bueno nada más era una catalina de 3 dólares que tenía de la semana pasada y se me venció pero pues no pasa nada y como les digo solamente me dejan hacer dos transacciones así que la primera fue los ole y el gain y ahorita me voy a hacer la compra de los tie pods con los cuida el cuidado oral y la medicina genexas así que ya les enseñé el recibo de la primera transacción de los ole y los gain aquí en esta segunda transacción como les digo use el perca hasta 25 te regresan 5 para las este la pasta el cepillo los tie pods y la medicina y use mis catalinas de la primera transacción la role y así no tener que pagar tanto la bolsa porque cuando usamos este perks estamos recibiendo puntos hay que pagar con catalinas manufactureras o hay que pagar con este en efectivo de la bolsa no se recomienda usar este puntos porque si no nos dan los perks el si los puntos del perk y miren ahí está 5 dólares que me dieron de mi gasta 25 me dan 5 me regresaron también todas mis catalinas que me tuvieron que ver regresado todo me salió perfectamente bien 3 dólares de este los productos de cuidado oral comprado ustedes dan 3 y la de 5 dólares de los tie pods y el cuidado oral y un 20% de mi compra de 40 pero bueno chicas ahí estuvieron mis ofertas del día de hoy ojalá este ustedes también vayan a aprovechar tenemos muy buenas ofertas y como siempre nos volvemos a ver en otro vídeo se cuidan y nos vemos en la próxima no se les olvide suscribirse es completamente gratis dejar su manito para arriba y nos vemos en la próxima adiós